Hola a todos y bienvenidos al canal. En el siguiente vídeo les quiero explicar cómo comprobar que el retorno de nuestro aire acondicionado por conductos funcione correctamente. En la vivienda nos vamos a encontrar dos clases de rejillas. Una de impulsión, que es donde sale el aire frío o el aire caliente, y una de retorno. Bueno, esta rejilla la función que tiene es de aspirar el aire. Entonces, cogemos una servilleta, un cacho de papel, y tiene que hacer el mismo funcionamiento con una campana extractora, que es aspirar. Colocamos la servilleta, y si vemos de qué aspira, es que el retorno funciona correctamente. ¿Qué pasa si la servilleta se cae? Pueden ser varios problemas. Puede ser, por ejemplo, que el filtro de la máquina que hay en el baño, en el pasillo, en la unidad interior, esté completamente tapado. Otro problema puede ser es que el aire esté recién instalado y por algún motivo hayan tapado el retorno de la máquina. Esta es la forma más sencilla, sin tener que desmontar techos ni nada por el estilo, de comprobar, por ejemplo, que el filtro no esté tapado, que el retorno funcione correctamente, incluso que el motor ventilador funcione. Muy sencillo, muy importante, esto hay que hacerlo en todas las habitaciones. En caso de que tengamos un retorno a la altura del suelo, porque nuestro aire acondicionado es de calefacción, el proceso es exactamente igual. Cogemos un cacho de papel y probamos de que aspire. Es muy importante de que funcione en todas las habitaciones o en todos los hilos que tengamos una rejilla de retorno. Es la forma de que se climatice bien toda la vivienda. Así que nada, espero que les haya servido. Cuídense y nos vemos en otro vídeo.